Y un sueño al mundo Tú, 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 baby Me conecte a tú, 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 baby Escucha, Nicky, yo tengo algo que quiero preguntarte Y no me puedo aguantar Es que no me gusta la forma que aquel día la miraste Y comencé a sospechar Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Ey, y tú, tú tienes que admitir Que tú te sientes igual Es un problema serio Contesta el celular con un misterio La cama se convierte en cementerio Ya ni nos entendemos, ni hacemos el amor Creo que tiene alguien que se lo hace mejor Me dijeron que la vieron con un hombre Y me dijeron cuándo Y me dijeron dónde El viernes en un hotel con él estaba Ey, Nicky, ¿y el viernes dónde andabas? Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Y tú no tienes que admitir Que tú te sientes igual A veces hasta me dan ganas secuestrarte Llevarte para un mundo donde estemos tú y aparte Me siento incómodo cuando él viene a tocarte No sé por qué me siento ser el dueño de tu parte Él te ve si tú me miras Porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice Mami, que tú eres mía No sabes todas las cosas que yo te haría Los dos queremos pero nos mata la cobardía Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Ey, y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Ey, y no lo puedo evitar Tú estás con ella y yo lo sé No me lo vas a negar Yo, yo, uh Nicky, 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 Jam Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma Maluma, okay Nicky, Nicky, Jam, yo, we Just the dreamer Y tú sabes cómo va Atlantic Music Man Kevin ABG, Daniel Genu The Root Boys Pardo Un nene Christian Christophe Me lo tienes que admitir Y te cogí en la mentira, mamacita La Industria Inc Vete